Alba, la, 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 se ronita, se ronita, se ronita de mis sabores, la de los canas de la ventana, hasta de a la ventana que vienen los contanos. Las boquitas de la sierra, todas se quieren pasar, pero los votos se dan, dicen que no pensarán. Se ronita de mis sabores, la de los canas de la ventana, hasta de a la ventana que vienen los contanos.